Es un proyecto que llevamos trabajando mucho tiempo, pero que no tiene por qué suponer que alguien esté en la Superliga que tenga que dejar las ligas nacionales. Buenas mi gente, ¿cómo están? Hoy hubo Freestyle Forum, como cada jueves, de hecho fue el último Freestyle Forum de la temporada, y se hablaron varios temas acerca de lo que viene para Urban Roosters de cara a julio-agosto, que es, según palabras de Asiego que dijo en nuestro debate, lo que viene, ¿no? La nueva temporada de Urban Roosters y tendrá sus novedades, sus fichajes, su tal, su cual, su pascual, ¿no? Bueno, pues tampoco voy a ver el Freestyle Forum entero, porque me parece muy largo y quiero ver solo las partes destacadas. Vamos a ver los clips que subieron a Twitter, que incluirán, pues, lo más interesante del debate. ¿Qué tal, Casimiro, cómo estás? Siempre que hay escritas viene Casimiro por aquí. Y nada, vamos a ver qué tal estuvo esto. Primero, este clip que dura un minuto y dice, el futuro es bueno, y lo comentamos. Vamos ahí. Estamos en la gran salud, 8.000 personas fueron en físico, casi medio millón de personas concurrentes viendo un evento de Freestyle, es una auténtica locura. Piquión medio millón, ah, no, no, concurrentes de media, medio kilo de media, es una barbaridad eso. Eso no lo hizo ni la Red Bull, ¿no? Medio millón, qué barbaridad. Me atrevo a decir que durante este año podrá haber no más de 8 o 10 eventos de entretenimiento que lleguen a esas cifras. O sea, creo que si lo comparas... A nivel mundial. ...con la realidad del todo del entretenimiento, pues son... o sea, estamos muy sanos, ¿no? Porque si el freestyle... ¿Pero qué está hablando Asier aquí? ¿En habla hispana o en todo el mundo? Él está mal y está haciendo récords o estando en... en... siendo uno de los streams o de los eventos más seguidos. ¿Dónde dejas a lo demás, no? ¿Dónde dejas a...? Jesús Hurtado tiene una cara de que se acaba de levantar de la siesta. A otro montón de... de iniciativas, de artes, de deportes, ¿no? Que... que se siguen en el mundo y... no sé, yo en ese sentido creo que el futuro es bueno. O sea, creo que tenemos una tendencia alcista. Yo te voy a decir un facto, que lo pienso. El freestyle, la industria del freestyle, es una industria que tiene un futuro brutal. O sea, hay muy pocas industrias, por no decir ninguna, en el mundo del entretenimiento, al menos en habla hispana, que tengan este futuro, ¿no? De... de nueva creación, se entiende, ¿no? Estoy hablando del fútbol, industrias ya establecidas. Para tener 10 años de historia, tenemos un futuro brillante, ¿no? ¿Sabes qué pasa, tío? A mí lo que me preocupa del freestyle es que solamente importa cuando es internacional. A la gente no le importa prácticamente el producto nacional. La gente no consume FMS nacionales o... Al público mainstream le cuesta mucho llegar a eso. Solución, ir cada vez más hacia que la mayoría de eventos sean internacionales y, por ende, es, no importante, vital que haya una Superliga. O sea, es algo de vida o muerte. El freestyle tiene que ser más internacional y los mejores del mundo y los mejores de los países se tienen que enfrentar, pero no solo en la FMS internacional, que es un evento una vez al año. Tiene que haber una liga que durante el año se enfrenten unos con otros, ¿sabes? También hablaremos de Bushido hoy, por cierto. El otro día estuvimos hablando, Piezas y yo, por Twitter. Intercambiamos unas palabras. Igual, lo que decía. La industria del freestyle, evidentemente, es una industria con un futuro brillante. Viene, creo que 2024 será un gran año. Pero como dijo Chuty aquí, otra vez Chuty hablando facts aquí en mi entrevista, la de 50.000 visitas, el freestyle necesita ser muy internacional y con más frecuencia. Tú no puedes permitir que durante cinco años los competidores internacionales no se vean las caras y después que se vean las caras una vez al año, o sea, de forma súper eventual, ¿no? Eso es algo en lo que tenemos que trabajar y por eso tiene que estar ahí la súper liga, ¿no? Más clips. Hemos crecido como comunidad, ¿eh? Lo que hemos hecho entre todos los que estáis aquí, lo que ha hecho la comunidad, o sea... Por cierto, lo más probable es que Asier venga la semana que viene, estaré mucho hablando. Hemos crecido una locura, o sea, creo que dentro de 20-30 años se estudiará el fenómeno del freestyle, si sigue así. Muy probablemente. Del boom que pegó, ¿sabes? O sea... Y el hip hop... Bueno, y en... Y en... Este clip es así cortito y este es el que más me interesa. El tema de la súper liga es... Atentos que este lo he visto y dice algo muy interesante. El tema de la súper liga, como hemos comentado, es un proyecto que vamos trabajando mucho tiempo, pero que no tiene por qué suponer que alguien esté en la súper liga que tenga que dejar las ligas nacionales, o sea, yo... Cuidado con esto. Es decir, la súper liga no funcionaría como un reemplazo de las competiciones nacionales, sino que sería un modelo como el que se está intentando testar, el que Florentino o Florentino Pérez quiere testar en el fútbol, ¿no? Que serían las ligas nacionales, la competición doméstica sigue existiendo, pero la súper liga también se hace, ¿no? Eso quiere decir que se haría en una periodicidad, yo entiendo que no más de una vez al mes como máximo, yo diría que hasta cada dos meses una jornada, e involucraría a los mejores msys del mundo, que estarían haciendo batallas y finalmente, pues, tendríamos un campeón que saldría de ahí, ¿no? Me gusta el modelo, yo creo que si tú le quitas a España a Chuty Agazir, le quitas a Laris y a Mecha Argentina, le quitas a Lobo, a México, hostia, es que las competiciones nacionales hubieran quedado muy desamparadas, entiendo que el modelo es bueno, y solo voy a instar a una cosa a Urban Roosters, hagan lo que puedan, pero lo necesitamos ya. O sea, creo que una temporada más de competiciones solo nacionales podría crear un ambiente tenso y un ambiente muy denso en las batallas. Yo creo que la súper liga es algo que debería implementarse este año, si puede ser, o sea, yo creo que Urban tiene los medios para hacerlo, es una industria en pleno crecimiento, mira los números de la Inter, yo creo que sería un error garrafal esperar un año, o sea, no hacerlo 2024, sino hacerlo 2025. 2025, yo pienso que es un proyecto más, que debería ser más a corto que a largo plazo. Ni que sea la primera vez, si tú no puedes convencer a los Papo, Asesino, bueno, Papo, fíjate, no las ganas que tiene de volver, hazlo con quien puedas, o sea, que sea un piloto, imagínate que puedes convencer a Papo y a un random, Dani, yo qué sé, una movida así, Dani es un random, no lo es, no lo es. Hostia, sería la hostia, ¿qué piensan, Chad? Yo creo que debería ser ahora, yo creo que no deberíamos esperar un año, porque los números y el impacto de Red Bull Internacional, el impacto de FMS Internacional, lo que dijo Chute aquí, que ya pondré el tip cuando edite, que me edito yo mis vídeos, nos dice que la gente no está interesada por la competición nacional. Creo que a los propios competidores, como te contaba antes, le vendría muy bien, porque ahí sí que todo el mundo tiene probabilidad de descender como tonte. O sea, si tú estás en una liga en la que los más flojos ya han sido campeones o bicampeones de sus países, ahí puede descender cualquiera. Entonces, creo que eso haría que todo el mundo esté atento y tal. A nivel de visitas, creo que también funciona mucho, porque al final, si tú ves batallas que ha podido tener Papo en Argentina, yo en España, el propio Mau con Dominic o gente así, con el propio Skipper y tal, a nivel nacional, es muy difícil tener iconos o referentes del freestyle, porque es donde más se da el efecto de habéis contra Goliat. Tú al final te cansas de que todo el mundo sea viejésimo tetra, infinito campeón de su país y quieres cambios. Pero si vamos a una competición, en la que esté Papo, en la que esté el Mau, en la que esté él tal, en la que esté yo, en la que esté tal, todos los argentinos van y con Papo, todos los mexicanos van y con Mau, todos los tal, y ahí es donde realmente te sientes apoyado, ahí es donde realmente sales motivado, que le cuesta mucho interesarse, y creo que debería ser así. Una Superliga con Sati Misaír no la veo ya. Tú me haces una Superliga con Sati Misaír y no me pierdo una puta jornada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tal vez fusionar ligas es un buen punto medio para internacionalizar sin que llevar tanto gasto. Las ligas ya están fusionadas y vimos que tampoco funciona tanto. La gente quiere ver, es que me olvido, creo que no lo he apuntalado bien o no lo he cerrado bien, la gente no solo quiere ver competiciones internacionales, la gente quiere ver a los mejores pegándose entre ellos, ver a un menor contra Chuty, ver un Nitro contra Gacir, ver esas cosas, ¿vale? He nombrado a dos españoles por el ejemplo, no soy nacionalista, ¿vale? Para mis haters, coño. Bueno, seguimos viendo el clip y cerramos lo que digo. Yo veo el proyecto de Superliga como algo a mayores que no tiene que ir en contra de lo ya conseguido, ¿vale? Entonces, más allá de eso, yo para mí puede convivir, incluso puede, según las cosas que estamos trabajando, fomentar o fortalecer las propias ligas nacionales. Es decir, que esto era algo que lo había pensado también y que creo que Aser lo había mencionado alguna vez, que dentro de las ligas habrán plazas para acceder a la Superliga y, por ende, el puesto de la Superliga, como se quiere hacer en el fútbol también, dicho de paso, no será inamovible. Es decir, si tú te llamas Jace y estás en la Superliga, no quiere decir que estés para siempre en la Superliga. Quiere decir que si un año no tienes una buena performance, habrá un sitio de descenso y los chavales que están en las ligas nacionales podrían llegar ahí. ¿De qué manera creo que harían para que llegaran ahí? Yo creo que el modelo que aplicarían sería todos los... Pónganle que van a la Superliga el primero, el segundo y el tercero de cada liga, ¿vale? Y van a competir entre ellos y en un torneo de 16, que ahora son 7 ligas, ¿no? Pues 3x7, 14... 3x7, 21, haces algún modelo y tal y bajas a 16 octavos de final y el primero y el segundo entran a la liga, ¿no? 3x7, 14. ¿Dices tú que más batallas como Nitro vs Skone? A ver, Nitro y Skone se han enfrentado, pero es una batalla que no está quemada. Tú me pones un Nitro-Skone, oye, me la fumo, cabrón. Tampoco está para criticarlo todo, no me joro, ¿ves, hermano? Es más, es una revancha histórica, tiene un montón de líneas argumentales. Por favor. Bueno, tenemos primero que la Superliga no anularía las ligas nacionales, que eso es importante, primer dato de Asier. Y el segundo dato, que el puesto en la Superliga sería movible, es decir, no sería perenne, sino que sería caduco. Y depende de la performance en tu año, pues, súmelos de las ligas, al menos es lo que he entendido, que no lo he dicho explícitamente, pero es lo que he entendido. ¿Quién prefieres que vuelva a trono? ¿Vos? Trueno. Me gusta más. A mí siempre me dijeron que soy un hater de Woz. Siempre he tenido ese estigma. También era un hater de Nitro, cuando la gente habla mucho. Yo puedo decirte que a mí Woz no me impacta tanto como a otra gente, que le flipa a Woz. A mí me parece un MC que sabía de sus limitaciones y sus virtudes, y que supo explotarlo al máximo para convertirse en campeón mundial. No me parece, me parece más completo Woz que Asesino, nunca en la vida, jamás. De hecho, no me parece más completo que Chuty. O sea, es un tío que sabía que tenía buen flow y buen carisma y potenciosos, dos factores al máximo, y el potenciar esas dos cosas hizo que sus carencias estuvieran ocultas y que sus virtudes brillaran más. Fue inteligente, pero no me puedes decir que es uno de los MCs más completos de la historia, yo discrepo con eso. Te puedo nombrar seis, siete MCs más completos que Woz. Igual me quedo corto. Pero bueno, es una leyenda, para mí estos 10 históricos siempre. Como digo, para mí no son excluyentes y no me imagino una Superliga que, como concepto, tenga que sacar quizás a los referentes de sus ligas nacionales. La Superliga este año a ser, por favor, y gracias. Un anuncio que me cuelan por aquí, últimamente me cuelan anuncios en Twitter y en TikTok. A ver, ojo esto, que los jueces tengan el voto decisivo en caso de una descalificación. ¿Qué opinas? No, no, la descalificación tendría que ser normativa. Tú deberías descalificar a alguien porque lo hizo un reglamento, no sometida a voto. Si yo le meto una hostia en la cara a un competidor, si le falto al respeto de forma grave como hizo el menor con Chahir, que le escupió, la descalificación es inmediata y sin votación. Yo creo que el jurado debería tener potestad para parar la batalla, eso sí, pero para decidirlo, para adelante, de una. En el reglamento pone que si torteas a otro te pidas de la puta batalla y hay una sanción. Pues acoges lo que dice el reglamento, eso es como, es muy fácil esto, como una tarjeta roja, ¿vale? Una tarjeta roja está ahí, por ejemplo, agresión es tarjeta roja, ¿no? Pues para adelante, es cierto que en el fútbol hay un intermediario que es el árbitro, pero yo creo que en este caso debería ser directa la descalificación pasando por reglamento y que los jueces no deberían tener ni voz ni voto, voto con doble sentido. Que le den al juez la oportunidad de tener un voto decisivo en colectivo, o sea, yo estoy a favor de que se detenga la batalla y los jueces tengan ahí la conversación sobre qué es la medida guau, hostia, tú, ojalá que esa conversación sea pública, ¿eh? Tú imagina, el jurado de FMS Internacional, Danger, Soen, Orteli, Tesla, esos cuatro, pues leí otro más, me la pela, Maxi. Se para la batalla, un tío ha torteado al otro, le ha metido un ostión que te cagas y Orteli dice, no fue intencionado, Danger dice, a mí se me parece torteo, Soen dice, a mí me parece que la hago con el pie, no con la mano, eso sería muy histórico, ¿eh? Nah, nah, sin tibiezas, coño, que un reglamento diga cuando se tiene que descalificar y tira para adelante. Tomar, o sea, fue tan violento, afecta tanto esa imagen violenta a nuestro movimiento que hay que sancionar públicamente en ese momento, pues hay que hacerlo, pero siempre la patada de Papo a la Riks afectó negativamente al movimiento, claro que a la gente no le importa tanto, le suba bastante la polla, o sea, sí es cierto que Papo debió ser descalificado, pero a la gente le da igual, hasta tuvo más visitas o como cuando el menor escupió a Jair Wong, por la gente no tiene que ser, ni por el que dirán de la gente, tiene que ser porque ya desde nosotros mismos, desde dentro, nos veamos una disciplina competente y seria, coño, o sea, no tiene que tener nada que ver con la opinión exterior, por Dios. Teniendo claro el sentido común, pues del criterio, o sea, los empujoncitos que hablas son parte de la esencia de la batalla, ambos competidores están de acuerdo en ello, yo creo mucho en preguntarle... Bueno, lo del competidor está de acuerdo en ello, a ver, hasta un punto, o sea, dos competidores pueden estar de acuerdo en darse de hostias, y eso no le quita importancia al asunto, evidentemente, pero es que no es tan difícil, evidentemente, en las batallas hay contacto de vez en cuando, los chavales se pican, hay mucha tensión, pero no es lo mismo que yo me ponga así, así contigo, que parece que te tengo que dar un beso, no es lo mismo eso que que te dé una hostia, o sea, no es tan difícil, hermano, por favor, es evidente cuando hay un acto de violencia o de contacto físico que cuando hay un acto rutinario que sean las batallas, se nota, el pechazo de Deto es descalificación, ¿por qué? Porque es muy fuerte lo que está haciendo Deto, ¿sabes? Desestabiliza mecha, le pechea dos veces reiteradamente, se nota clarísimo cuando hay un acto de contacto físico y cuando es un lance de la batalla, por favor, hermano, por ejemplo, lo de MP y Mecha, yo no descalifico, o sea, uno le empuja, el otro le empuja, tal no sé qué, es un forcejeo de la batalla, no me parece tan grave, pero que un tío reiteradamente pechea a otro, sí me parece para descalificar, pero es que se ve a legua, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir la diferencia? O la ser. A la víctima del acto, ¿qué quieres hacer? O sea, traemos aquí y le decimos qué onda y yo estoy... Además, el tema este de si un competidor se ha ofendido, porque le ha ofendido lo que le han hecho, también es complicado a veces. Larix se ofendió por lo de Papo, pero no quería parar todo lo que estaba pasando, no quería dar la nota o no quería exponer a Papo de esa forma y se involucran muchos sentimientos, se involucran muchas cosas, tío. ¿Qué dice el Joel esto, hermano? Voy a banearlo, tío. Se me cuelan pocos, pero bueno, cuando se me cuelan, baneados y a jetear otra parte. ¿Qué es sensible los que opinan de la patada de Pau no sancionable? No, sensible no, cabrón. O sea, le desestabiliza, le mueve del sitio muy fuerte, o sea, Larix literal se podría haber caído, cabrón, me parece un acto de contacto físico grave. Pero bueno, no sé, el tema de dejar que los jueces voten o preguntarle al competidor me parece bastante tibio, la verdad. Seguro que la mayoría de veces va a decir seguimos, 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 y listo, ¿no? El tema de darle la potestad al competidor de decir qué tan ofendido se ha sentido no me parece una buena vara de medir. A ver, aquí sería, voy a admitir de que es difícil meter una línea de decir esto es sancionable, esto no. Yo creo, mira, yo creo que la línea debería ser el punto en el que el contacto físico sea, desestabilice al competidor, que lo saque de quicio. No es lo mismo un forcejeo que yo te dé un hostiazo en la cara, no es lo mismo y se nota claramente. Por ejemplo, Papo Alarix lo desestabiliza y lo saca de la batalla. O sea, podría, no salió tanto de la batalla, pero podría haberlo sacado, ¿no? ¿Qué pasa del underpodcast? ¿Cómo está mi rey? ¿Qué lo que? Me dio un cachito de lo del otro día. Un gapo, eh, lo del menor es cierto que no desestabiliza al competidor. Mira, te agregaría algo en el artículo. Primero, desestabilizar al competidor y sacarlo de la batalla, eso sería una línea clarísima de fuego, y segundo, una falta de respeto muy grave. Tú imagínate, escupirle a alguien es una falta de respeto muy grave, no sé, un insulto, no, un insulto porque así ya acabo, es la vida y tal. Una falta de respeto muy grande, tío, yo qué sé, escupirle, me parece suficiente como para quitarlo de la batalla, sin duda. Eso es, o una falta de respeto muy grave o un contacto que logre desestabilizar al otro y que lo saque de la batalla. Te diría, cuando te tortean la cara te sacan de la batalla. Esa es la línea que yo pondría y jamás le daría potestad ni a los competidores ni a los jueces. Tendría que haber un reglamento claro que diga, cuando pase esto sin pretextos y sin nada, para adelante, lo quitamos del medio y ya está. Creo que por ahí va, pero sí creo que se tiene que aclarar. Hay que aclarar los tiempos. Encargado del evento, es el productor del evento el que tiene que tomar la decisión. Lo que hizo Arcano con el Deto es penalizable, obviamente, es una falta de respeto. O sea, primero de todo saca de la batalla Deto, que es una de las primeras reglas que hemos dicho y el otro está invadiendo el espacio personal del competidor. Evidentemente que se tiene que descalificar. Es que hasta que nosotros no seamos suficiente maduros como para poner líneas y decir hasta aquí, no nos van a respetar como disciplina, ¿sabes? No va a ser así. Tenemos que ser serios entre nosotros para que nos lleguen a respetar desde fuera, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Y que nos vean como una disciplina grande. Y eso no es contradictorio con lo que dije antes de hacerlo de cara a la galería o de hacerlo para que la gente esté contenta, sino de cara como industria, que se nos vea una industria fuerte desde dentro, ¿sabes? Entiendo que ven la diferencia. Último clip, aquí está mi hombre del Under Podcast que está por aquí por el chat. Hay que enamorar y entretener al público, a ver. Lo que hemos hablado, pues el padrino, los recursos, o sea, están por encima del talento y cuanto más oportunidades tienes de hacerlo, pues tenías más ventaja respecto a los demás. Creo que va por ahí y también pues en poner el punto en eso, en que es una expresión artística y que hay que convencer que hay que enamorar al público y hay que entretener, ¿no? No dejamos de ser entretenimiento. Esos son factores, ahora me explayo. Sí que habrá que encontrar el kit de la cuestión, no sé cómo exactamente, pero que el propio ecosistema se autorregule porque para mí perfiles como Sara Socas, Mister Ego, o sea, hay gente, siento recurrir a esos otros ejemplos que son los que me han venido a la cabeza, pero son como gente más que todo el mundo quiere ver y creo que tiene que tener esa posibilidad de no perderlos, de buscar cómo hacemos para que la gente que es diferente, la gente que entretiene pueda estar, ¿no? Entonces... Me parece muy interesante este punto, ya es el último clip interesante del debate que han subido por aquí por Twitter y me voy a explayar en esto, ¿vale? Porque me parece importante remarcarlo. Creo, como he dicho antes, el freestyle es una industria que todavía está en pañales, o sea, 10 años para una industria profesionalizada contando desde el final del parón de Red Bull que es 2013 hasta 2024, vamos a poner 10 años, no es nada, es poquísimo, ¿no? Entonces, creo, de hecho estoy seguro de ello, que al ser una disciplina tan joven hay cosas que aún no hemos entendido o que los freestylers han mal interpretado. Voy a decirlo claro, ganar en el freestyle, ganar sin enamorar en el freestyle no vale absolutamente de nada. Un campeonato de un tío que no me deja una rima para el recuerdo tiene este valor. Cero. ¿Cuántos campeonatos de gente han habido que ganan jugando a medianías y acaba el evento y dices se ha ganado y ¿cierto? y cuántas veces un tío pierde en primera y te quedas con un buen sabor de boca? Creo que hemos aprendido de los últimos años y creo que hemos aprendido del freestyle que es una industria muy joven y el pasado nos habla. Los competidores tienen que dejar de jugar a lo seguro. Sé que te estás jugando un sueldo, sé que quieres ganar, pero no me vayas a una competición con medias tintas sin ganas de deslumbrar al público sin ganas de hacer la rima de la noche porque no vale de nada. O sea, tendrás un trofeo en tu casa serás campeón de lo que coño sea pero nadie se va a acordar de ti y pasarán cinco años y caerás en el anonimato y ahí te vas a dar cuenta de que no valió tanto la pena, ¿sabes? Creo que los competidores tienen que dejar de jugar a lo seguro que es algo por ejemplo que le aplaudo mucho a Gazir. Gazir encontró una fórmula, la explotó y ganaba todo lo que quería y hubo un momento que él mismo para dar más espectáculo y para renovarse empezó a tecniquear y a poner estructuras dentro de su freestyle y creo que todos los competidores tendrían que saber que aparte de competidores al uso valga la redundancia son también entertainers y que todos son artistas y que deberían deslumbrar al público. Creo que es el paradigma actual y te diré más en los próximos cinco años solamente los competidores que deslumbren a la audiencia van a ser los que se van a quedar en el sistema y aquellos que vayan a parar la mano competir e irse van a quedar en el olvido porque si no descienden de sus ligas porque aburren a la gente y no les apoyan tarde o temprano van a tener que bajarse o van a ser traspasados o cualquier cosa porque la gente un competidor que no me suma nada en lo artístico que no me suman al espectáculo por mucho que me gane cuatro torneos no me vale para nada tienes que tener algo diferencial tienes que desarrollar un personaje tienes que intentar tirarte más al vacío tienes que intentar hacer frista intentar hacer rimas guapas no ganar no ganar por ganar que es eso de ganar intentando ir a la rima promedio que coñazo no mira te soy sincero no me había fijado nunca en Dibu que hasta la FMS internacional porque siempre le vi un competidor como cohibido como que competía le veías alguna maña de competidor pero no explotó y en el y en el momento en el que él se lo creyó y tuvo la oportunidad con Lobo y jugó con la bandera y rapeó con sentimiento ahí es donde salió a la palestra y ahora todos queremos ver qué pasa con Dibu cuál es su siguiente movimiento me gustaría verlo en México el FMS tiene que saber que ganar por el hecho de ganar no te garantiza nada que si ganas una comp como he dicho antes y no deslumbras vas a quedar en el olvido nadie te va a recordar de hecho es loco esto es loco lo que voy a decir porque hasta un punto puede sonar injusto o funable creo que ganar una comp intentando jugar a la rima promedio sin arriesgar y jugando un poco a salvar la ropa no solamente te haces no ser recordado sino que haces que cierta parte del público te coja algo de tirria porque dices este tío ha ganado aquí y no me ha transmitido nada y al fin y al cabo el espectador es el que paga por ver el espectáculo no sé digo eh yo creo que es para reflexión ni para que ellos mismos se lo vean los competidores que vayan a hacer su trabajo como si fueran funcionarios paren la mano y no intenten crear un personaje y no intenten ni hacer disfrutar al espectador van a caer en el olvido tristemente la verdad ¿qué opina? mira Zasco que ganó menos que Chuty Gazir y en cambio tiene tanto reconocimiento por parte del público que ellos creo que Chuty Gazir tiene una fanbase bastante más grande que Zasco pero es cierto que Zasco es un competidor que es el ejemplo claro de que sin ganar tanto se le ha reconocido o mucha gente lo tiene en su memoria la culpa es de cómo está organizado si es su trabajo y ganas comes y te piden X para comer lo haces como espectador te puede gustar menos pero no hay que señalar a los freestylers yo no estoy señalando estoy escribiendo una realidad yo no estoy diciendo tú tienes la culpa estoy diciendo qué es lo que te va a pasar yo no soy un en este caso no actúo como como verdugo sino como analista yo te digo lo que pasará yo te digo que los competidores que piensen que han llegado ya a la liga y que tienen que ir competir e irse sin crear personajes sin intentar dar espectáculo tarde o temprano van a acabar muriendo porque ya estamos viendo ejemplos este año han habido ejemplos ya en las ligas y si tú no tienes un personaje marcado vas a acabar y vas a vas a quedar en el olvido lo verás te entiendo pero eso lo tiene que facilitar la realización no facilitarlo pero sí incentivarlo creo que utilizaste mal la palabra y creo que Asier por lo que dijo en el debate aquí entre discusiones con Rodrigo y tal creo que lo dejó bastante claro de que ya se les está instando a los competidores de que sean más activos en redes sociales de que sean más proactivos con su trabajo y hasta mira fíjate te voy a poner un caso imagínate que tú eres un ermitaño eres alguien que vive en su puto mundo y ni siquiera usas las redes sociales tío cuando vayas a la jornada intenta picar tu batalla intenta ser tener un personaje crear un lore porque si no la gente se va a cansar de ti y el público castiga hasta puede ser que seas el vigente campeón de tu nación y nadie se acuerde de ti tío que está claro hermano 100% estamos en un entorno artístico y además que tiene mucho que ver con el wrestling es evidente cada vez se ve más con la creación de personajes y narrativas con los face off con tal con cual la gente cada vez más quiere más confrontación y no le interesa ver a un tío que va a rapear y se va a casa sin ningún tipo de ambición por querer ganar más yo la verdad incentivaría también a urban roosters más que incentivaría mejor dicho alentaría a urban roosters animaría a también dar incentivos tío yo creo que los incentivos pueden ser muy buenos imagínate que tú le digas a un competidor mira tú vas a cobrar 2000 euros por tu batalla competidor grande pero si tu batalla es la más vista de la noche vas a cobrar 2500 sea un bonus de 500 más ¿por qué? porque genera show la batalla es vista la industria crece y todo es un círculo virtuoso por ende toma tu incentivo o quizá reducir los salarios hacer un back chicos y poner más incentivos para que los chavales se motiven creo que sería la puta polla tío eso te sirve para tener tema de que hablar como Nitro usó el tema de force que a mí está una rata por otra total pero Nitro entiende el juego totalmente tío círculo virtuoso el contrario de un círculo vicioso círculo virtuoso también se puede utilizar es el contrario de esa expresión pero bueno no sé creo que el punto más interesante de todos los que ha tocado así era sido este último quiero que Urban Roosters trabaje en esta dirección que los freestylers entiendan que son parte de un mundo de entretenimiento y que todos formamos parte de lo mismo y que la industria o crece o decrece o se estanca no hay otra y que tienen que tomar el rol y de entender que son freestylers de que son entertainers de que son gente que aporta al arte y de que las medianías el ir a competir por competir el jugar a lo seguro no aporta nada te va a hacer ganar una competición y después pasar al olvido y eso no le importa a nadie es la cruda realidad los 10 años de industria que tenemos nos hablan de perfiles de competidores que ganaron y cayeron en el olvido si no revisen la historia y nada más estas son las noticias que nos ha dado hoy Freestyle Forum el último de la temporada veremos como avanza todo esto un abrazo muy grande dejen su like suscribanse y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!